Y si, ese soy yo, hola que tal Vitercitos y mil aguapos hermosos, el día de hoy andamos en el canal de Viter, me adueñe por un momento solamente y espero se encuentren de lo mejor, cuídense muchísimo y bueno bueno dejemos que Viter nos muestre el videazo que se aventó el día de hoy, solamente pasaba humildemente a darles un saludazo y a mi amigo Viter y a cada uno de ustedes les mando un abrazo, pero antes de todo les recomiendo algo que pueden hacer para que así todos sus deseos de la semana se puedan conceder, cuenta la mila leyenda que si dejan su mila like Garena no los estafará esta semana así que atentos porque se vienen muchos eventos y bueno bueno vamos a calmarnos y por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Hola que tal amigos como están Vitercitos y Vitercracks como me les va el día de hoy que tal les está pareciendo Free Fire en esta nueva actualización, por ahí vi que van a regresar las incubadoras 3 en 1 por segunda vez al juego, la cual me deja pensando en una sola cosa, será que vuelve el criminal verde a nuestra región o se olvidaron otra vez de nosotros, porque si nos ponemos a revisar otras regiones podemos observar que les dieron escoger que traje deseaban que regresara a Free Fire, mientras que por otro lado sacaron el evento web Torre de Tokens, donde ya todos conocemos como funciona, o sea volvió el criminal verde a otros lados, y acá en la TAN, bueno al menos decidieron ponernos a elegir que incubadora de armas deseábamos que regresara, para que luego de un día nos salgan con la noticia de que la incubadora 3 en 1 está de regreso. ¿Y el criminal verde para cuándo Garenita? ¿Para el día de San Patricio o cómo es la vaina por acá? Bueno, dejando a un lado ese tema que molesta a cualquiera, nos encontramos con la nueva colaboración de Free Fire donde por supuesto tenemos a dos nuevos DJs, que ya muchos acá deben de conocer. Y para esta ocasión, para el video del día de hoy deseo traerles un top de 5 cosas que debes de saber acerca del nuevo personaje Dimitri en Free Fire. Pero antes de comenzar, vamos con el patrocinador del video del día de hoy que es una aplicación que yo sé que les va a gustar mi gente, veanlo completo porque ve, les prometo que les va a gustar. Mi gente, a veces es complicado encontrar a personas o grupos que tengan los mismos gustos que tú, y para esta ocasión les traigo una solución definitiva a esto. Project Z, una aplicación donde podrás conocer gente que piensa y sea igual que tú, que tenga tus mismos gustos, de verdad, esto es realidad. Y todo esto gracias a su manera en la que la aplicación usa tu feed, tus filtros, para poder emparejarte con gente que tenga los mismos gustos que tú, como te había dicho. Aquí, sin duda alguna, puedes encontrar comunidades de absolutamente todo lo que existe, donde puedes encontrar y conocer a muchas amistades que tengan tu mismo gusto. También hay grupos de Free Fire, por supuesto, donde puedes hablar de esos temas. Como ya dije, puedes unirte a cualquier grupo público, interactuar y conocer gente. Y como cosa más importante y lo que más les va a gustar es la función de Meet, donde pones ciertos filtros y la aplicación te abrirá un chat aleatorio con una persona que comparta tus mismos gustos e intereses, de verdad, tus mismos filtros. Y así pueden darse cuenta como Project Z se basa en conocer a otras personas y a socializar en cualquier otro tipo de cosas. Así que si te sientes aburrido, te sientes solo o único en tu especie, pues te invito a que te descargues esta aplicación que está de maravilla. Por supuesto, utilizando mi bello código BITTER, todo con mayúsculas, para que se registren de una manera épica. Y para hacer esto más épico aún, pues me acabé de crear un círculo o un círculo donde pueden hablar de temas como Free Fire y más cosas que deseen. Y que, por supuesto, regularmente estaré visitando y saludando a cada uno de los que están ahí. Gracias a Project Z por el patrocinio y, bueno, sigamos con el video, mi gente. Dimitri es una de las nuevas caras y personajes dentro de Free Fire. Su aparición sería por el cuarto aniversario de Garena, con el difícil trabajo de ser el sucesor y a la vez quien destrone al muy querido Alok. Y esto hace que la comunidad tenga mucha curiosidad de cómo funcionará su habilidad dentro de Free Fire en comparación a otros personajes, ya que esto ha llamado mucho la atención desde su llegada. Otro DJ más y otro personaje que cura. Para salir de dudas con respecto a este personaje tenemos lo siguiente. Como primero tenemos el hecho de que por el cuarto aniversario este personaje saldrá Gratechi. Lo podrás obtener de manera gratis con tan solo sobrevivir 44 minutos entre el 21 de agosto y el 29 de agosto. Y eso podrás verlo en el apartado de eventos Fiesta de Cumpleaños. La habilidad activa de Dimitri, latido curativo, es una fuente importante de HP para los jugadores que participan en partidas agresivas. La zona de curación de 3.5 metros permite curarte 3 de vida por segundo durante 15 segundos, todo esto al nivel máximo. Lo cual como pueden observar también ayuda a que los compañeros que estén dentro de la habilidad puedan curarse. Hasta ahí todo bien, con la diferencia de que esta es una habilidad estática, o sea que donde la actives se va a quedar, tipo CR7 más o menos. Algo que no agrada mucho a la comunidad pero es entendible, ya que esta habilidad estaría muy rota donde puedas correr con la habilidad activada. Y lo más interesante es el hecho de que esta habilidad dura solamente 60 segundos de enfriamiento, o sea que se puede utilizar muy seguido en las partidas. Y aquí viene la parte que más curiosidad causa entre los jugadores de Free Fire, y es el hecho de que Dimitri se puede auto revivir, y esto es siempre y cuando esté la habilidad activa y el personaje esté dentro de ella. Revivirse gente. Como siguiente, si tumban a uno o dos compañeros más, estos también pueden auto revivirse, siempre y cuando estén dentro de la habilidad. Para esta ocasión decidí salir de dudas, y es donde me pregunté, ¿qué pasa si nos tumban a los cuatro miembros de la escuadra a la vez? ¿Podremos revivir los cuatro o qué pasaría? Y resulta que no. Si tumban a los cuatro, se eliminan completamente y se acabó. Así que para esta ocasión debemos de tener en cuenta de que la habilidad solamente sirve cuando los jugadores están tumbados y haya siempre posibilidad de revivir. Y si toman a los cuatro una vez, se eliminan por completo. Recordar que solamente sirve cuando estás gateando nada más. Es ahí donde sale la siguiente duda. Dimitri no es un personaje para jugar en modo solitario, ya que si deseas auto revivir en solitario no podrás y quedarás como puerco. Esta habilidad no te permite revivir cuando estás jugando solo, ya que es una habilidad que funciona siempre y cuando te tumben y estés gateando. Así que en solo es imposible. Si deseas usar a Dimitri en modo solitario solo te servirá como habilidad para curarte la vida tipo balok. Nada más. Como último, deseo darles una combinación con personajes para sacarle más provecho aún a la habilidad. Y para esta ocasión podremos combinarlo junto a Olivia y Capella. Con este combo de tres personajes, siempre que te revives a ti mismo o a un jugador de tu equipo, obtendrás más de 130 de HP instantáneamente. Más la regeneración de habilidad de Dimitri. Capella también aumenta un 20% todos los objetos de curación, lo cual ayuda a que la habilidad curativa de Dimitri te sirva aún mucho más. Incluyendo la habilidad especial de Capella, la cual es que reduce la pérdida de PB cuando te derriban. O sea, tienes más tiempo para ser revivido. Lo cual, este combo le dará a tu equipo una gran cantidad de curación cuando luches contra enemigos desde la distancia. Y si mi gente ve, ya estas han sido 5 cosas que deseabas o necesitabas saber acerca del nuevo personaje de Free Fire, Dimitri. Que va a venir al juego a revolucionarlo un 100%. Un personaje que se revive solo y puede revivir a tus compañeros también con solamente un botoncito. Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar tu buen like, que eso me ayuda siempre y bastante. Compartir el video con algún amigo tuyo que no sepa de qué trataba el nuevo personaje y por supuesto, si eres nuevo te invito a que te suscribas a esta gran familia de Vittercracks. Un placer haberles creado el contenido del día de hoy, así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.